Jamás pensé que la amante de mi esposo iba a llegar a ser el amor de mi vida. Aunque no les niego que en un momento la odié con todas mis fuerzas, inclusive quería acabar con ella porque ella era mi mejor amiga. La persona con la que mi esposo había decidido engañarme era mi mejor amiga. Entonces fue el día que yo los descubrí, fue un choque muy fuerte y quería acabar con ellos. Pero mire, créanme que el motivo de que mi esposo me hubiera fallado fue lo que a mí me mostró el verdadero amor que yo tenía en mi vida y hacia quién era. Ustedes dirán que esto es algo de locos, que no lo pueden creer, pero sí, gracias al engaño de mi esposo a la traición, yo pude descubrir que esa mujer era para mí. Y ella me dice lo mismo, que ella también, acercándose a mi esposo, fue el motivo por el cual ella pudo llegar a mí y conocerme más en la parte de una relación tan personal y tan íntima como era la que nosotras dos íbamos a empezar. Resulta que ella era amiga de mi esposo, ellos estudiaban los dos ingeniería, yo la conozco a ella por mi esposo, pero nosotras dos tuvimos más química en la parte de la amistad, bueno, y en todas las áreas. Nosotras dos empezamos a hablar, empezamos a tener una relación muy chévere, ella se hizo muy amiga mía, ella a veces iba a mi casa a terminar proyectos que tenía con mi esposo, pero se terminaba quedando con nosotros, en fin. Un día sí, yo no les voy a negar que nosotros estábamos, el día de la graduación de ellos, que ya ellos eran ingenieros, tenían su título, nosotros en la celebración yo me fui hacia el baño con ella y en el baño nosotras dos nos dimos un beso, pero nosotras dos creímos que había sido como de borrachera, como de que yo me resbalé o ella también, de que fue algo que no programamos, no buscamos y ahí pasó. Yo me caso, la invitamos a ella al matrimonio, pues era mi mejor amiga, yo quedo en embarazo y es cuando mi embarazo era de alto riesgo, entonces a mí solamente tenía permitido acostarme y si me levantaba era para ir al baño y ya, un reposo absoluto. Entonces yo pues no podía cumplir ciertas necesidades que tenía mi esposo y mi esposo se termina enredando con mi mejor amiga, era con la que él trabajaba, con la que él pasaba mucho tiempo y se terminan enredando los dos. Yo empezaba a llamar a mi amiga, decirle, amiga, vamos a vernos, quiero ir a comer algo y ella me decía, no, tú no puedes salir. Yo le decía, amiga, ¿me vienes a visitar a mi casa? Y ella me decía, no, no voy a ir. Yo le decía, amiga, ¿será que podemos irnos a arreglar las uñas las dos? Y ella me decía, no, no puedo. Yo empecé a notar que ella a mí me sacaba el cuerpo todo el tiempo. Entonces yo dije, algo está pasando. Un día yo dije, bueno, pase lo que pase con mi embarazo, me voy a ir a mirar porque está tan rara ella y mi esposo también ya se estaba portando raro. Pues yo no podía atenderlo a él como mujer, pero él tampoco me mostraba mis deseos. Yo veía que él no tenía como esa necesidad de una mujer y yo decía que algo pasa. Yo los encuentro a los dos en su oficina, teniendo relaciones. Yo armé el escándalo, formé la pelea del año, empecé a discutir con ambos, a ella la traté de lo peor, a él también. Pero luego pues yo seguí con mi esposo, yo lo perdoné. Y él me decía que él se había enamorado de ella, que lo perdonara. Y yo le decía que está bien que entonces se fuera de mi casa. Él me decía que no, por el bebé. Yo le decía, o sea, usted me pidió perdón a mí por el bebé, no pasa nada, váyase. Él se fue y se fue a vivir con ella. Cuando de repente un día tocaron a mi puerta como a eso de las 12 de la noche y era ella, ella me decía que por favor la perdonara, que ella me quería muchísimo, que ella era mi amiga, que ella no me quería traicionar. Y yo le decía, la verdad, ¿te diste cuenta mínimo cómo es él? Porque él es una persona de muy mal humor, una persona que tiene unas cosas muy feas, pero que yo estaba tratando de adaptarme a él. Y él me decía, ella me dijo que no, que ella estaba arrepentida de haberme hecho ese daño a mí y que ella quería restaurar la relación que tenía conmigo. Yo le dije, bueno, la verdad, ya había nacido mi bebé cuando eso pasó. Yo le dije a ella, la verdad, yo ahorita estoy enfocada en mi bebé, estoy enfocada como en salir adelante y nada de lo que tenga que ver con ustedes dos, pues quiero que me afecte. Ella me dice que empiece a recibir las visitas de ella, que ella me extraña como amiga. Y yo le dije que bueno, yo le dije que sí, que estaba bien. Que para mí, pues, antes le agradecía a ella por haberme liberado de ese hombre. Y ella empezó a visitarme, ella me traía cosas para la niña, empezó a traer frutas, pero ella seguía con él. Una noche se quedó en mi casa porque mi niña estaba enferma, tuvimos que llevarla al médico y volvimos con la bebé a la casa y ella se queda conmigo en el apartamento. Él la llama y ella le dice, estoy en tu casa con tu hija porque estaba enferma y me voy a quedar acá. Esa noche, nosotras dos hablamos muchísimo en el sofá, ella me dijo que ella era una persona que le gustaban los dos géneros, que ella toda la vida había estado enamorada de mí y que ella inclusive se había metido con mi esposo para aliviarme a mí la carga de tener que responderle a él como mujer. Yo en su momento me reí, yo le decía que qué le pasaba, o sea, que yo tampoco era tan ilusa para venirle a creer ese cuento. Ella me decía que de verdad ella me quería, que ella me extrañaba, que por favor volviera a ser la misma amiga que era antes con ella. Y poco a poco, ella se me fue metiendo. Yo empecé a aceptarle a ella detalles, empecé a aceptarle a ella largas charlas en la sala de mi casa, empecé a aceptarle a ella invitaciones a almorzar, ella ya no llegaba a su casa a dormir, eso no llegaba a mi casa y terminamos enrolladas. Terminamos las dos enamoradas, ella viviendo conmigo, de repente un día viene el papá de mi hija, o sea, el marido de ella, que era mi exesposo, y llega a la casa a hacernos el escándalo, a decirme que yo era una no sé qué, que nosotras le habíamos planeado todo para sacarlo al de la casa, que ella se había burlado de nosotros, que por favor la perdonara, que desde cuando acá a mí me gustaban las mujeres. Y yo ese día, yo de verdad me puse a reflexionar de todo lo que él decía y yo decía imposible que ella esté jugando con los dos. Ella se me arrodillaba y me decía no le creas todo lo que él está diciendo allá, créeme a mí por mis actos, por lo que yo he hecho por ti, por lo que yo he hecho por la nena. Llamamos a la policía y a él lo sacan del edificio y nosotras dos seguimos con nuestra vida. Él le daña todas las cosas a ella, las que ella tenía en ese apartamento, él se las dañó todas donde ellos dos vivían. Termina como el convenio laboral que ellos tenían en la empresa, él deja de trabajar con ella, ella se va a buscar trabajo a otro lugar, pero seguía conmigo. Me enamoré perdidamente de ella. Creo que ella también de mí porque me lo ha demostrado. Aunque ella en un tiempo fue la amante de mi esposo, era mi mejor amiga y nunca dejó de serlo, sí le alcancé a creer ahora que ella se había metido con él quizás para ayudarme a mí porque el motivo de ella era acercarse a mí, llegar a mí. Ella me decía que desde la vez que nosotras dos sin querer nos habíamos dado ese beso en ese baño de ese lugar donde se había celebrado la ceremonia de graduación de ellos, que desde ese día ya no me había sacado de su cabeza, pero que ella tampoco se iba a atrever a decirme a mí porque yo estaba en mis planes de matrimonio, luego mi embarazo, pues de decirme a mí que yo le gustaba. A mí, la verdad, lo de ese beso me pareció un error y nunca le presté mente a eso ni nunca más como que pensé en lo que había pasado, pero después, es más, yo nunca en mi mente estuvo que a mí me gustaran las mujeres, pero después de que pasa todo esto, después de que conozco ese perfil de ella como haciendo el papel de padre con mi nena, de estando conmigo cuando yo más la necesité, del apoyo que ella me mostró, del amor que me mostró a mí de todo lo que ella pasó, yo creo que es el amor de mi vida, yo creo que la falla que cometió mi esposo con ella y de abrirme a mí los ojos de lo que él era, también me abrieron a mí los ojos de lo que en realidad yo tenía al frente, como ella me dice, yo soy un hombre en el cuerpo de una mujer que te ama, que quisiera ser el papá de esa nena y que quisiera estar contigo toda la vida, y yo lo veo así, yo lo veo así, yo cuando estoy con ella, yo solamente cierro los ojos y me imagino a ese hombre que a mí me protege, que me cubre, que hace lo que sea por mí y por la nena y que de verdad ha demostrado que la nena es el amor de su vida, que yo soy el amor de su vida, el papá de mi niña nos hace unos escándalos increíbles en todos lados, me trata de lo peor por redes sociales, me ha insultado, dice que nosotras nos burlamos de él, muchos amigos que hemos tenido en común le dicen a él no, no se burlaron de usted, a usted le salió el tiro con doble cañón, en fin, son muchas las cosas que nos han dicho, nos han atacado, otros amigos pues nos defienden, yo en mi parte les soy muy sincera, yo no busqué una relación así, pero ella llegó en el momento en el que yo más la necesitaba, por eso a veces cuando una persona está débil o cuando una persona está mal emocionalmente es muy urgente o es es de una necesidad muy grande mirar a qué persona se le permite llegar como a consolarnos, llegar a cubrir ese espacio, a mí me dicen que tengo los sentimientos confundidos, que ella me manejó y me controló las emociones en un momento que yo estaba frágil y que por eso yo creo que, pero no, esa fragilidad pasó hace rato, cuando estoy con ella yo me siento bien, cuando veo cuando ella llega a mi casa en las noches con detalles, con amor, es gratificante verla llegar a nuestro hogar, siento que con ella formé un hogar que nunca tenía, que nunca tuve y que mi nena está creciendo en un hogar lleno de amor, mi esposo amenazado, bueno, mi ex esposo amenazado con decir que le va a decir a la niña cuando la niña crezca que nosotros la engañamos, que nosotros jugamos y yo le digo pues hazlo que yo le diré a mi hija que ella había sido tu amante y las cosas fluyeron porque ella sí estuvo pendiente de la nena, quisiera nunca meter a mi hija en esto, espero que cuando mi nena crezca él pueda entender que simplemente el amor se da así como a él se le dio con ella, que el amor se da y que fluye y en nosotras fluyó y ya, la rabia de él yo pienso que es más porque ella pues tenía para quedarse con uno de los dos y me escogió a mí aunque primero había iniciado la relación con él, no sé, es muy confuso pero créanme que yo descubrí mi verdadero amor en la que era la amante de mi esposo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!